Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre nuestros UBs. En este momento, si nosotros estamos en Edit Mode y los seleccionamos, bien, pues podemos ver que aquí ya tenemos extendidos completamente nuestros UBs. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta, aquí tenemos esta, la voy a quitar con N, ya sabemos que con N la desaparecemos y con T podemos abrir este y N podemos abrir este. Entonces, aquí en View vamos a seleccionar, por lo pronto lo tenemos así, van a abrir Overlays y vamos a seleccionar Stretching. Esto, lo que podemos ver aquí es de que todo lo que tengamos nosotros en azul quiere decir que está completamente plano y eso es parte de lo que queremos. Así como tenemos ahorita organizados los UBs, nosotros podríamos texturizar perfectamente y vamos a hacerlo. Vamos a crear un nuevo material, en más, hacemos un nuevo slot, le damos clic en New, vamos a nombrarlo como Wall Material. Material. Perfecto. Y aquí en Color vamos a cambiar y vamos a asignarle un Image Texture. Le vamos a dar clic en Open. Y vamos a navegar a nuestro folder de Resources de la clase 2. Tenemos por aquí, de hecho aquí podemos ver las texturas, si le damos clic aquí en Thumbnails. Vamos a asignarle este, que tenemos de 800 por 500. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a asignarlo. Assign. Y aquí lo tenemos. De esta manera, y de hecho se ve bien. ¿Por qué? Porque nuestros UBs están de cierta manera bien acomodados. De igual forma pudiéramos nosotros tomar todos los UBs, escalarlos, para tener aproximadamente esto. De igual forma, también podemos asignar UBs a las caras que nosotros queremos. Para esto, de igual forma, vamos a crear otro nuevo material. Este le vamos a unir, le vamos a llamar como Floor Material para el piso. Vamos a crear igual su Image Texture. Open. Navegamos. Clase 2. Resources. Vamos a asignarle este Floor. Y aquí, si nos vamos nosotros a nuestro Edit Mode, podemos perfectamente seleccionar las caras que nosotros, a las cuales nosotros queremos asignarle el material. Aquí se lo asignamos. Seleccionamos Floor Material. Assign. Y, perfecto. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos asignado. Entonces, esta es una forma, esta es una técnica, pero, necesitamos conocer más a fondo el proceso de los UBs. Por decir, ahorita, si yo quisiera dejar esto así texturizado, está bien, sí funciona. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera pintar manualmente mis UBs? O simplemente hacer un mapa de UB con diferentes texturas. Entonces, aquí tendríamos que separar y cortar nuestros UBs. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida en el siguiente video. Vamos a conocer cómo separar nuestros UBs. Por lo pronto, vamos a prepararlo. Voy a dejarlo del tamaño que originalmente era. Por eso, ahí está. Y voy a asignar nuevamente el color grid. Ahí está. Y, perfecto. Y en el siguiente video vamos a continuar.